Yo creo que la música está en mí desde niño. Tengo una familia por parte materna, muy musical, de un campo de las Tunas. Y yo recuerdo de niño que iba allá y mis tíos por parte de madre, como yo dije, se sentaban abajo de una mata en un sillón a cantar y hacer fiestas, cantar canciones de campo. Y siendo yo muy niño, miraba a mi abuelo tocar el tren. Mi abuelo ponía el tren así en la pared, en una esquina de la casa, una casa de, imagínate, de campo, de tal, de un bollo que sé. Y aquello era intocable. Era como prohibido tocar eso. Y yo creo que eso me llamaba más la atención con ese instrumento. Y creo que fue lo que me atrapó el irme por las cuerdas. Empecé primero estudiando guitarra. Tengo unos años estudiando guitarra clásica. Y luego, como con 15 años, empiezo a estudiar el tren. También de una forma 50-50 de autodidacta y otros 50-50 de, por ejemplo, auxiliándome de ese gran tercero que tenemos en esta provincia, que es Michael Elizalde. Y desde hace un año y pico, más o menos, decidí también incursionar en el DAU. Me tiene súper atrapado este instrumento. Y ya ves, he tratado de ir poco a poco yéndome por esa línea de las cuerdas y de los instrumentos que son también cubanos. Yo nunca tuve conciencia en aquel momento de qué cosa era el HS. Y al cabo de los 6-7 años de yo estar frecuentando este lugar en Peñas, ya te digo, en Sayo, de venir aquí, fue que decidí entrar al HS. Y creo que ha sido un avance muy positivo para mí y para todos los asociados. Y personalmente estar en el HS para mí ha sido un avance súper, súper positivo. Estoy con un proyecto que se llama Café Pilongo, de jóvenes músicos. Y es un proyecto que llevo muchos años en él, apostando mucho tiempo por él. Y creo que nos sentimos contentos, al menos yo me siento muy contento. Tratar de seguir haciendo música, divertirme. La música me divierto mucho haciéndolo. Siempre. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, trato de divertirme. Me lo tomo como un hobby más que como un trabajo. Si. Gracias.